Uno de los aspectos importantes sobre esta presentación es algo que, un error en el que se incurre de forma habitual, incluso Juan Ramón, Casimito Cayo, ha incurrido hablando de que yo soy un ecologista. Bien, hay una definición por ahí, todos la conoceréis. Un ecólogo es un ecologista lo que un sociólogo a un socialista, a un cartero, a un carterista. Bueno, son conceptos bastante pocos reales. Y la verdad es que no crean que ese error es una cosa de, a lo mejor, de gente con poca formación. Mis propios alumnos, yo soy profesor de ecología, creo que me lo han comentado por ahí, soy profesor de ecología, soy biólogo, o sea, nada que ver con la economía ni nada de esto, pero es un error en el que se incurre. Esto proviene, posiblemente, este error no ocurre en inglés, porque en inglés ecologist and environmentalist o environmental activist no se confunde tan fácil como en castellano, pero en castellano sí se confunde de forma habitual. Por lo tanto, a veces hace falta clarificarlo. Lo que vamos a ver a lo largo de estos 30 o 40 minutos es un poco una visión que no existe sobre la conservación, a menos de forma general. Ustedes sí, porque ustedes son advocados a este tipo de ideas, pero no existe de forma habitual en un público general. ¿Qué es lo que podemos decir? Bueno, la conservación de los recursos y el medio natural. Los recursos naturales han estado fuera con esa ola que se dice de privatización, que es mentira, pero bueno, que esa ola de privatización que se dice que ha ido acaeciendo en Europa. Nadie ha hablado de privatizar recursos naturales. Los recursos naturales y la explotación de los mismos han quedado al margen de la discusión. Algunas cosas habló de privatizar unos cotos de caza en Castilla-La Mancha, por la cospedal, y le cayeron encima a todas las organizaciones ecologistas, a todas las naturalistas, las universidades, que las universidades siempre se apuntan a todo, todos le cayeron encima para decir que no se podían privatizar, que eran cuatro terrenos que es donde se cazaban cuatro siervos. Pero bueno, le cayeron como estado de privatización depredadora. Se asume que solamente una gestión planificada va a poder protegerlos. Como es algo tan importante, no se nos puede dejar en manos a nosotros, por Dios. Nos van a dejar algo en manos a nosotros que no sabemos utilizarlo. Y cuando existe algún problema de conservación, pues está claro, necesitamos más leyes, más diarrea legislativa y más leyes y más leyes y más leyes. Vamos a ver cómo ha resultado todo esto. Pues no sé si esta planificación ha funcionado tan bien o ha debido de funcionar. Debería de estar todo más o menos bien conservado, porque mira que nos gastamos dinero en conservación. Aquí tengo solamente una serie de ejemplos, bajando al nivel de especies. La cantidad de especies que se han ido extinguiendo en un máximo nivel de planificación. El lobo marsupial, una foca monje, creo que en este caso no recuerdo la zona, un tigre de Bali, del fin chino. El dodo. El dodo es un animal emblemático dentro de las extinciones, porque es la primera vez que se asume que el hombre es responsable de la extinción de una especie. Donde se es consciente, mucho antes que el dodo se habían extinguido especies, pero es por primera vez donde hay una conciencia de que ha sido causa de la actividad humana la extinción. Este animal emblemático, bueno, pues se extingue, no solamente en animales, sino también en vegetales, plantas de distinto tipo, incluso árboles se han llegado a extinguir. Por lo tanto, las especies siguen extinguiéndose bajo este alto nivel de planificación. Tenemos aquí, cuando vemos en los periódicos, cada día se extingue un 2% de las especies del planeta, o un 1% de las especies del planeta, o un no sé qué número dice, cualquier número que digan es mentira, porque no se saben cuántas especies hay en el planeta. Tenemos aquí una contabilización de un puñado de especies, de las que hemos ido viendo, y a partir de ahí se han ido extrapolando los números de especies. ¿Cómo extrapolamos? Entonces, cogemos una hectárea en el Amazonas, que es donde más especies hay, y lo extrapolamos al resto del planeta. Y ya sabemos entonces, hacemos unos números así, que nos gusta tanto, una correlación, la correlación causal, y a partir de ahí estimamos. Que lo que vemos es que hay muchas especies, y por tanto podemos estimar el porcentaje. Lo que pasa es que los datos de partida no son ciertos. Si sabemos al menos una cosa, y es que hay muchos bichos, muchos insectos. Con esto hay una anécdota. Con lo visto estaba Darwin en una conferencia, y un obispo se sentó al lado de él, y estaban hablando de la diversidad del planeta, y el obispo le dijo a Darwin, dice, ¿qué le parece la grandeza de nuestro creador con la naturaleza? Y Darwin creo que le dijo, dice, ¿porque le deben gustar mucho los escarabajos? Porque creo mucho. Bueno, esto con respecto a la especie, pero no solamente se han... Hemos tenido extinciones a nivel de especies. Esto se ha ido trasladando incluso al nivel de comunidades de planta. Y le voy a poner un ejemplo cercano. El bosque termófilo, uno de los bosques que domina aquí en las Islas Canarias, podemos decir al día de hoy que es prácticamente una comunidad extinta. Sí, existen parches por aquí, mejor o peor conservados, pero como entidad de comunidad de planta, prácticamente podemos decir que ha sido una comunidad que al día de hoy de planta prácticamente está extinta, y lo que quedan son ejemplares. Más que nada porque en el bosque termófilo es donde inicialmente se establecen los primeros habitantes europeos, porque es donde la agricultura se da mejor. Obviamente se instalaron donde había mejor periodo de crecimiento, más humedad. El bosque termófilo, que Gran Canaria tenía un bosque termófilo tremendamente extenso, prácticamente está desaparecido. Hay muchos proyectos de recuperación, yo he trabajado en proyectos incluso europeos de restauración de bosque termófilo, pero el bosque termófilo como tal, pues prácticamente lo podemos dar por extinto. Y la Laurisilva, que es uno de los más emblemáticos, no sé, si venís a Lanzarote no vais a ver muchas, pero si vais a otras islas con algo más altitud, pues veréis la Laurisilva, este ecosistema que ha sido también esquilmado, prácticamente extinto en la isla de Gran Canaria, 10% remanente en la isla de Tenerife. Vamos, con este alto grado de protección y planificación, existen leyes de planificación de montes, pues en el siglo XV, siglo XVI, o sea que la planificación no es novedosa, sino que ya los reyes iban dictando leyes de protección que hemos visto los efectos que han tenido. Obviamente las causas son diversas. Aquí solamente ponerles un ejemplo de cómo, en el caso de este, centrándonos un poco en Canarias, ya que estamos aquí, vemos cómo ha ido aumentando la población según los censos de 1700 hasta 2007, no tengo los datos de 2012, pero se podría estar hablando de 2.200.000 personas. Obviamente con planificación se nos han sobrepoblado, bueno, sobrepoblado, se ha llenado, no estamos diciendo ni que sea bueno ni que sea malo, pero esto obviamente ha tenido un impacto, un impacto que la planificación central no ha dado respuesta, al menos pues no desde el punto de vista de la conservación de los ecosistemas. Y aquí tenemos otro ejemplo de planificación y conservación, esta sería la isla de Tenerife, por si no la conocen, la zona norte, solamente ponerle un impacto que hay en las comunidades que pueden llevar a la extinción de muchas especies, las vías de comunicación que se han ido desarrollando, estas serían las asfaltadas, no sé si se ven bien, pero si les pongo encima las no asfaltadas también, esta sería la situación un poco de cómo se han ido fragmentando los ecosistemas de todo tipo. Y esto lo pongo como ejemplo, no como que sea malo ni que sea bueno, sino como ejemplo de planificación central, porque todo esto se ha ido haciendo con los permisos pertinentes. Hablando de plantas, pero no solamente a nivel de comunidades de plantas, incluso hemos llegado a extinguir ecosistemas enteros. Extinguir un ecosistema entero, por ejemplo, de 120 millones de hectáreas, es complicado, pues se ha hecho, cuando uno se empeña lo consigue. En este caso es la pradera alta de Oklahoma, que va prácticamente desde el sur de Canadá hasta el norte de México. Bueno, esta pradera se mantenía por medio de dos factores fundamentales, una de ellas el fuego y otra de ellas el bisonte. Sin estos dos elementos no se podía mantener la pradera como ecosistema en sí. ¿Qué ha ocurrido? Que una vez que eliminamos, lo primero que hacen los humanos cuando llegan a un sitio es perturban todo. Y una de las cosas que primero perturban es la tasa de incendio. Y generalmente no es a más incendio, es a menos. Hay un imaginario, que venimos damnificados de la época del zorro este, que decía cuando el monte se quema, algo tuyo se quema. Que por cierto, alguien me dijo que era una frase del siglo XVII, que completa era, cuando el monte se quema, algo tuyo se quema, señor conde. Pero que el icona como que la recortó, o algo así, para hacer. Bien, pues obviamente la llegada de los europeos redujo la tasa de incendio, y sobre todo los bisontes se dedicaron a esquilmarlo. Yo siempre le pongo a mis alumnos, les hago una pregunta cuando estoy hablando de catástrofes ecológicas, extinción de ecosistemas, ¿por qué se extinguieron los bisontes y no las vacas? Seguro que todos ustedes me dan la respuesta verdadera. Pero ellos me hablaban, no, porque la biología de las vacas es más resistente. Y yo, no, es porque el bisonte se adapta peor a los cambios estructurales del ecosistema, porque además son imaginarios. No, no. ¿Cuál es la diferencia? Estáis como mis alumnos, yo pensaba que me iban a ir a decir. Esto es un bien público, y la vaca tenía un dueño. Tú matabas un bisonte y no pasaba nada. Matabas una vaca y te las veía con los rancheros. Además allí era gente seria, no era ir violando derechos de propiedad. Esto aquí se funciona de forma así. Vamos, en definitiva, que hemos visto que décadas de planificación, tampoco es que tengamos una situación, vamos, que sea inmejorable. Podría mejorarse, pues podría mejorarse, pero si vamos más allá, no solamente ya, de las catástrofes a nivel de especies. Estoy hablándole un poco de ecología, pero bueno, tampoco es muy complicado. A nivel de especies, de comunidad, de ecosistemas, e incluso a nivel planetario, en este planeta planificado, tenemos grandes catástrofes. Aquí tenemos Bhopal en la India, que se especula mucho cómo fue, el Exxon Valdés, Chernobyl, ejemplo de gran planificación, los molinillos estos, que no producen aire, pero cuesta mucho dinero. En fin, una situación que nos estamos viviendo día a día. Y ya como ejemplo de planificación siempre pongo el mismo, que todo el mundo conocerá esta foto, el mar de Aral, ¿no? Cuando algún visionario en la Unión Soviética dijo, ¿Hace falta agua? No hay problema, lo cogemos de aquí. ¿Será por agua? ¿Habrá agua ahí? Esta es la situación que va viviendo. No solamente va viviendo, bueno, esta de 2009, la verdad que es una de las grandes catástrofes ecológicas que ha vivido el planeta, y además que tiene un impacto más allá del meramente haber perdido un lago en medio de aquí, de Eurasia, ¿no? No sé si una leyenda, pero cuentan que esta isla era un laboratorio de biología, de guerra biológica de la Unión Soviética, que en el año 1990, cuando colapsa la Unión Soviética, todos los restos los enterraron y salieron corriendo. ¿Qué ocurre? Que a medida que se secó el mar de Aral, esto dejó de ser una isla, empezó a comunicarse por medio de penínsulas, y que con el tiempo, aquellos son grandes extensiones llanas. Yo he trabajado con datos de ahí, pero no he estado con datos de la vegetación, y resulta que con la erosión, todo lo que enterraron ha empezado a salir de nuevo, ha empezado a ser arrastrado por el viento. Se cuenta que hay ciudades alrededor con unas tasas de malformaciones y de enfermedades muy superior a lo que cabría esperar en un modelo al azar. En fin, grandes soluciones, grandes ideas que ocurrieron bajo la época planificada. Por lo tanto, cuando proponemos, y si hubiera otra forma de gestionar, no me voy a ir a la Arcadia liberal, sino vamos a dar un pasito, vamos a dar un par de pasos, si podemos tener un cambio, algo que a lo mejor nos dé una mejora. Bueno, pues eso es lo que trata, lo que les quería contar a continuación, porque lo que tenemos hasta ahora es extinción de especies, extinción de comunidades, extinción de ecosistemas, desastres ecológicos a gran nivel, y el denominador de todos ellos, la tragedia de los comunes. Esto también tiene una curiosidad con respecto a este artículo, se cita mucho en ambientes liberales, cuando este artículo es una alegoría total al intervencionismo y totalmente liberticida, porque prácticamente se plantea en este artículo que hay que controlar el número de hijos que tiene la gente, o el número de gente que sobra. Yo con el número de gente que sobra, siempre tengo el problema, de que en principio me puede parecer que hay mucha gente, pero siempre que sea yo que elija quién sobra, porque estoy viendo que si elige otro, el que va a sobrar voy a ser yo seguro. Por lo tanto, no tomaré riesgo, así que para mí no sobra nadie, pero en este artículo, que se cita mucho, y la verdad es que cuando lo lee, yo creo que no lo han leído, pero es totalmente liberticida, además empieza, ya empieza mal, hombre, es del 68, vamos a darle esa especie de permiso, pero ya habla que la guerra nuclear es inevitable, en el primer párrafo, fíjense ustedes si estaba equivocado, vámonos, vamos a morir de otra cosa, pero de guerra nuclear no parece así, nos quedemos de hambre a lo mejor, pero por las luchas de este tipo no. Pero sí es verdad que la tragedia de los comunes es que estos bienes comunales están claros, que han tenido mal resultado a la hora de gestionarse y de optimizar este tipo de recursos. Por lo tanto, no hay una propuesta, se puede hacer una propuesta diferente, este creo que es George Stingler, no lo conocía, lo cogí de internet, y lo pongo aquí porque él tenía una frase que decía, ¿por qué no probamos otro sistema? y la gente dice, bueno, la idea general es no probar otra cosa, porque es como el concurso a la voz, que llega el primer cantante, canta de forma horrible y le dan el premio, y ya no escuchan a los siguientes, dicen, ¿por qué? Dicen, porque los siguientes no pueden ser tan malos, así que le damos el premio a este. Entonces, con el tema de la planificación, ocurre lo mismo, tenemos un sistema que no funciona, es malo, pero es que el que pongamos ya nos va a poner en una situación complicada, con lo cual, no vamos a cambiar el sistema, la idea es seguir con este sistema de intervención, con un alto grado de politización ideológica, y prácticamente se convierte en una pseudo-religión. No estamos hablando de forma técnica muchas veces con respecto a la conservación, sino básicamente ideológica. Y aquí les voy a dar un ejemplo de posicionamiento ideológico, en este caso de mi universidad, ¿no? La Universidad de La Laguna se posiciona su claustro en contra de los sondeos en Fuerteventura y la zona de Lanzarote, ¿no? En contra de los sondeos de petróleo. No deja de ser un posicionamiento ideológico, porque en ese claustro, en la universidad no sé, pero en ese claustro no había ningún experto en sondeo. Sin embargo, decidieron, y esto sí es decisión de la universidad, porque muchas veces los medios de comunicación dicen los profesores de universidad han decidido, y yo, o sea, a mí nunca me han preguntado cómo pueden estar decidiendo nada. Pero bueno, en este caso sí, porque es la decisión del claustro. Una decisión meramente ideológica. Si entramos en esta deriva de posicionamiento ideológico, mal vamos a acabar, pero bueno, es lo que hay. Antes se habló de educación, de las universidades, y me hacía gracia, porque la tendencia de la universidad es exactamente la contraria a lo que hemos planteado aquí como deseable. Se crea Bolonia con la intención de que todas las universidades europeas prácticamente den lo mismo. Se crea una comisión de calidad en cada facultad, que te obliga a Bolonia, la normativa Bolonia, y esa comisión de calidad, lo que está mirando es que todas las asignaturas tengan más o menos el mismo número de suspensos y aprobados. Entonces, lo que estábamos viendo como ideal, estamos yendo en dirección contraria. Pero bueno, eso ya lo hablamos anteriormente. Vamos a seguir. Antes de llegar a una, digamos, diferente visión de la conservación de los recursos, habría una tercera vía. Una tercera vía que es, la he encontrado por ahí, el netting, offset, y una especie de cártel del carbón. Prácticamente era, bueno, pues de forma estatal, controlar las emisiones de las empresas y decirle, pues tienes tanto que emitir. Si mejoras tu tecnología, pues puedes emitir más. Si en vez de hacerlo a nivel de empresa, lo hacemos a nivel de administración o de región, pues controlamos las entradas y las salidas y las mejoras tecnológicas, hacemos el offset, o hacemos una especie de cártel del carbón, que es lo que proponía Kioto. Pues se vendía, pues hay una serie de señores, que se dedicaban a vender carbón, ahí a unos precios desorbitados, que ya hemos visto los resultados que ha tenido. Bien, está claro que la tercera vía, que se puso en práctica, sobre todo en Estados Unidos, si se puso en práctica, e incluso provocó deslocalización de alguna que otra empresa, la empresa Serinox, creo que se movió a Estados Unidos, por un tipo de offset de esto que se le proponía. En cualquier caso, la tercera vía está totalmente ya abandonada. Y vamos a ver a los principios de una propuesta, que la he leído en algunos sitios, y yo creo que puede tener cierto sentido, al menos puede ser, se podría probar. Los principios, el crecimiento económico es fundamental, vamos a asumir que hay que crecer, el crecimiento cero no es factible, sin dañar mucho a las personas, o a la población, que es algo que se plantea de forma más alegre, vamos a ir al crecimiento cero, al crecimiento cero puede provocar muchas desgracias. Evaluar el impacto ambiental desde un balance riesgo-riesgo, algo que no se hace nunca, porque valoramos el impacto de una actividad, pero no valoramos el impacto de no realizar esta actividad, porque a lo mejor extraer petróleo puede significar tener energías combustibles fósiles más baratas, no solamente para Canarias, sino para el Estado, y eso puede significar también más inversiones para mejoras tecnológicas. Esas mejoras tecnológicas, si no tenemos beneficios, no tenemos energías baratas, obviamente no vamos a poder implementarlas. ¿Cuál es el riesgo? De darnos esta alegría de pagar los recursos energéticos al precio que los estamos pagando. Está claro que un 26% de paro en un país como España no es casual, no es motivo solamente de una causa, sino tiene varias. Las administraciones deberían evitar daños provocados por ellos mismos, fíjense que no nos estamos yendo a la total liberalización, sino que hay una administración presente, pero a la que le invitamos manipular ríos, incentivar producción agrícola altamente dañina, y promover formas de energía ineficiente, como la que hemos hecho. Se han propuesto, tenemos un pool de energía que supera lo que verdaderamente se necesita, porque se creó esa burbuja verde, y eso en estos principios de la propuesta no se podría hacer. Traspasar a manos privadas todos los elementos a conservar de forma paulatina. Esto puede parecer muy radical, pero ahora veremos que se detalla, no es venderlo al mejor postor, a algún jeque árabe que venga, como el Partido Nacional del Teide. No, no funcionaría así. Y que sería lo mejor ideal, pero en principio en esta propuesta no. El exceso de regulación debe permitir a los propietarios defenderse y ser compensados por los efectos negativos. Si aún ese Estado, que no es minarquista, pero que tiene mucha legislación, estaría afectando a los propietarios de estos espacios, pues estos deberían de ser compensados. Serían básicamente estos pequeños principios. No se desarrollan mucho. Vamos a ver con los recursos naturales. En el caso de Canarias, prácticamente el 50% del territorio está protegido. Y toda la responsabilidad de cualquier catástrofe, vamos a decir, problemas con especies invasoras, incendios, ganadería extensiva o infraestructura, pues el responsable de este tipo de problemas sería la administración. Obviamente, ¿cómo podemos hacer pagar a la administración por un incendio forestal, por los problemas de ganadería extensiva, por especies invasoras que hayan entrado? Está claro que no. La administración nunca paga. Pero esta es la situación que tenemos. ¿Qué se podría hacer con parques nacionales? Pues la propuesta indica traspaso a organizaciones interesadas en el medio ambiente gradual siempre que existiera demanda. Hay demanda. Vamos a ver, esto tampoco estamos hablando de una cosa rara. En Estados Unidos existe. Yo estuve trabajando para el Nature Conservancy dos años allá en Estados Unidos. Es una organización totalmente privada, compra espacios. De hecho, los últimos remanentes de pradera alta que existen en los Estados Unidos son del Nature Conservancy. Está comprando también tierras para conservar en Sudamérica. O sea, que hay cierta inquietud pública, ciudadana, con la conservación de los recursos. Estamos, está claro, en una Europa totalmente socializada donde esperamos que el Estado lo haga todo por nosotros. Pero lo mismo podemos empezar con algún tipo de este tipo de medidas. Hay o se podría fomentar la existencia de este tipo, ya les digo, Nature Conservancy, Outer Wound Society, e incluso también algunas asociaciones de conservación de aves que crearon el Hawk Sanctuary, no sé dónde, el Santuario de los Halcones. Vamos, que hay, en cierto modo, hay inquietud por este tipo de actividades. Tendrían todos los derechos de explotación del recurso. Está claro que si cedemos este recurso a una organización interesada en la conservación, está claro que lo va a hacer de la forma más efectiva. Y además, posiblemente, nos cobraran por entrar a verlo, que es lo que se hace en Estados Unidos, que te cobran por ir a ver un árbol, a una casa. Pero me parece bien, porque tienen que pagar a los demás por algo que no les interesa, que paguen solamente los interesados. Realmente recaen en un alto grado de voluntariado, traspaso a la acción de los individuos. Parques nacionales sería delicado. Tenemos otro, como son los parques naturales y rurales, tienen cierto grado de explotación. Esto es una foto del Parque Rural de Teno, en Tenerife, donde hay una señora sacando las cabras. Una línea de trabajo que yo tengo es ver el impacto de la cabra en la diversidad. Siempre decían que era mala y a mí no me salían esos los datos, pero será que contaba mal. Pero bueno, porque me salía otra cosa. Tienen cierto grado de explotación, son áreas de gran extensión, transferencias. También esta transferencia no solamente se daría a grupos de conservación, sino a estas personas que viven realizando estas actividades tradicionales en estos espacios. Sería, en cierto modo, una mayor capacidad de gestionar ese recurso que ellos usan y del cual tienen un conocimiento mucho mejor, porque nosotros somos gente de ciudad, pocas cosas de campo hemos visto. Ellos tienen un conocimiento rural, saben cómo explotarlo, saben cómo mantenerlo y se podría ir dando este tipo de movimiento. Y también, bueno, pues finalmente los recursos naturales explotables como repoblaciones, explotaciones madereras. Esto, en principio, yo creo que incluso ya existe. están los montes vecinales donde se les permite cierto grado de explotación en Estados Unidos, Canadá, México, pues también existe. Dado que hay un grado de explotación, a nadie le interesa esquilmar ese recurso natural. Lo irán manteniendo si desean seguir teniendo una fuente de recursos económicos. Aquí tenemos empresas madereras, pastoreos y cultivos. Las empresas madereras irán reponiendo lo que corte, el pastoreo obviamente no va a esquilmar los pastos y los cultivos obviamente tendrán que hacerse de forma sostenible. Estas serían unas propuestas que se podrían al menos plantear y empezar por pequeños terrenos, pero poco a poco ver si se puede ir a más. Las conclusiones de este, las privatizaciones tienen distintos niveles. Las zonas de interés ecológico, fíjense, no se venden, sino que se traspasan a grupos con interés de conservación. Y zonas de alto interés ecológico son las instituciones no gubernamentales con intereses de conservación. Aquí con esta frase Milton Friedman lo que viene a decir es que no estamos hablando de no contaminar, los grupos ecologistas no dicen de no contaminar, porque cualquier actividad que realicemos contaminará, sino de reducirla aún así manteniendo el nivel de calidad de vida o el nivel de desarrollo técnico que tenemos. Esto es lo que intentamos lograr. Hasta ahora todo ha recaído en una planificación central, pues leyes de suelo, ley de espacios naturales, donde unos cuantos técnicos, yo también he trabajado en el diseño de las reservas, pero esto nos reunimos allí cuatro o cinco y decidimos por dónde pasan los rayas. ¿Por dónde pasa? Por aquí, por allá, quita esto, por lo otro. En fin, al final no deja de ser una decisión individual de cuatro individuos, no es lo mismo que una decisión de muchas más personas. Pero lejos de que ocurra esto, lo que tenemos es cada vez más intervención desde el punto de vista pues de cumbre de la tierra. Se tienen que fijar en estos dos. No, no. Cumbre de la tierra, donde lo que viene a decir es que faltan leyes. La cumbre de la tierra siempre salen con leyes. Aquí tenemos a Thomas Lubehut, es también un prestigioso, pues la verdad que no sé si es biólogo que escribe esta idea de que, bueno, últimamente le han dado ideas raras como que cree que lo mejor son las centrales nucleares, pero originalmente era una especie de santo patrón de los ecologistas. Tenemos también a Yachirac, a Yachirac le he leído yo declaraciones en las que lo que hace falta es un nivel, un gobierno mundial a través de la ONU. O sea, unas propuestas totalmente tenebrosas. Se ve que cuando uno deja las responsabilidades administrativas se le calienta la boca y empieza a hacer propuestas de estas. La verdad que eso sí que da miedo. Prefiero morir caliente que, digo caliente, de global warming, quería decir, que de un gobierno mundial. Bueno, y Leonardo DiCaprio, gran referente también. y este último que es un biólogo entomólogo, Paul Erlich, este fue el que decía que había que empezar ya a poner anticonceptivos en el agua, controlar las poblaciones en la India. Esto ya era por los años 60. Vienen de la época del Club de Roma donde se iba a acabar todo, los recursos naturales iban prácticamente a desaparecer. Pues este señor, después de decir esas cosas, que se acababa el petróleo en el 2000, el gas en el 92, había hecho unos cálculos, no sé cómo hizo los cálculos, pero vamos, daba fechas a cada uno de estos y 20 años después sigue recogiendo premios. O sea, no acertó en nada y hace 3 o 4 años la Generalitat de Cataluña le dio un premio Fronteras del Conocimiento que estaba bien dotado. O sea, que yo veo que el ser progre te exime de falta. Puedes seguir equivocándote y equivocándote porque claro, te equivocaste pero era con buena intención. ¿Qué es lo que ninguno de los que en esta sala tiene? Aquí nadie tiene buena intención. Aquí somos todos predadores. Un ejemplo también de todo esto era que este hombre se apostó con Julián Simón que los recursos se iban a extinguir y al ir quedando más reducidos sus precios de estas materias primas iban a subir y se apostó que todas irían poco a poco esquilmándose, que los recursos naturales se iban a esquilmar y con Julián Simón Julián Simón lo conoce es un economista el que inventó lo del overbooking que cuando lo dijeron está loco un año después todas las compañías tenían overbooking se apostó con él que todas iban a subir en 10 años muchas de ellas se habrían acabado y le dijo Julián Simón dice pues coge los 5 que tú creas que se van a acabar vamos a comprar unos gramos de cada una de ellas y dentro de 10 años si han bajado de precio me da eso que han bajado y si han subido que serán millonarias porque prácticamente se habrán agotado yo te pagaré la diferencia el otro se frotó las manos voy a ganar millones 10 años después en esto hay que decirlo también fue honrado le mandó un cheque de 576 dólares porque todas las materias primas que él había dicho que iban a empezar a reducirse iban prácticamente a acabarse habían bajado de precio y si habían bajado de precio es porque habían aumentado de cantidad la tecnología favoreció esta capacidad extractiva lo que eran recursos naturales lo que eran reservas pasaron a convertirse en recursos bueno ya casi voy terminando con esto finalmente como la planificación es como es termina inventando catástrofes tenemos enfriamiento global versus calentamiento global muchos de aquí no habían nacido pero yo cuando era pequeño el miedo era que íbamos a morir de frío las portadas del Times aparecían con el enfriamiento llega y el frío es delicado no es verdad no no el frío si es delicado porque el frío hace que la estación de crecimiento de las plantas sea menor hace que la zona de crecimiento y de producción agrícola se reduzcan de forma dramática o sea que cuando te decían eso del frío si era para asustarse pero bueno como la cosa no se enfrió demasiado y luego se empezó a calentar empezamos por el calentamiento global no sé si han visto el proceso ha sido global cooling global warming global chain y lo último yo estuve en Bristol hace unos meses dando unas clases me dijeron que como ya lo del global chain también estaba pasando de moda ahora se está hablando del global weirding que es enrarecimiento global que pasan cosas que pasan cosas raras luego que pasan cosas raras eso ahí siempre bueno aquí tenemos otro de los problemas que nos han inventado la crisis de diversidad debido a las invasiones biológicas porque movemos ustedes ahora no sé de dónde han venido creo que han venido de Sudamérica o te aseguro que traes en los zapatos semillas de por allá nos estáis por aquí invadiendo con semillas pues se hablaba de esto de que las invasiones biológicas iban a provocar graves extinciones de hecho hay una cita esta es una de las ramas en la que yo trabajo las invasiones biológicas hay una cita de hace ya unos cuantos años en una revista muy importante que dice las invasiones biológicas son la segunda causa de extinción de especies del planeta y te pone la referencia así estáis familiarizado con los papers y esto pues funciona así entonces la inquietud de uno dice voy a ver la referencia esta y voy a buscar esa referencia y cuando leo ese trabajo dice también las invasiones de exótica son la segunda causa de extinción de plantas del planeta da otra referencia voy a buscarla y da otra referencia y al final termino en la primera era una referencia circular nadie había hecho el estudio las referencias circulares son habituales en ciencia más de lo que yo pensaba de hecho yo muchas de las cosas que en la que he ido viendo que hay fraude es porque en un campo en el que uno domina entre comillas ves que dicen cada cosa rara y luego te das cuenta que casi todos van diciendo cosas raras pero bueno bueno el fuego destructor otro de los grandes problemas que el fuego es un elemento que va a provocar la extinción de especies mentira el fuego es un elemento natural del ecosistema lo que ocurre es que el ecosistema ya está deteriorado hemos hecho otras cosas que no debiéramos y a lo mejor el fuego solamente nos muestra unos efectos que tiene pero no como consecuencia del fuego el fuego es un elemento intrínseco de la dinámica del ecosistema pero nos lo presentan y nos lo presentan lo que deberíamos es educar a la gente en el fuego está claro que los fuegos son un peligro pero no porque quemen plantas los fuegos son un peligro porque se pueden quemar gentes y propiedades ese es el peligro del fuego sin embargo enfocamos a la planta al pino al pino pues si se quema ya volverá a salir otra vez pero de hecho en Canarias los incendios forestales cuando se le pregunta a alguien de qué incendio está cuerda y esto es una historia esto sí para ponerse serio la gente solamente se acuerda de los incendios donde ha muerto alguien incendios hay muchos o sea que en función con la conservación el fuego tiene poco que ver pero sí en función de los daños humanos que se pueden provocar solución pues como tenemos todo este tipo de problemas sacrificios humanos vamos hay que hacer sacrificios humanos esto de los sacrificios humanos que no lo creemos que lo hemos inventado nosotros ya estaba inventado los tribus amerindias hacían sacrificios humanos para cambiar el clima el Kioto que nos pide a nosotros sacrificios afortunadamente no sacrificar doncellas pero nos está pidiendo sacrificios pero tampoco hay que irse a las tribus amerindias también esta idea de cómo podemos solucionar este tipo de problemas pues tenemos algunas ideas peregrinas aquí también vamos para que llueva pues sacamos el santo se cuenta hay una historia que cuenta de un cura que le estaban dando la lata porque querían sacar el santo para pasearlo para que lloviera y el cura no los dejaba y cuando ya lo tenían frito esto es en la península no creo que cuentan esa historia cuando ya lo tenían frito le digo mire saquen el santo pero el tiempo no está para llover bueno como ya esto no funciona ¿cómo nos vamos a sacrificar? pues como nos sacrificamos habitualmente a pagar más impuestos y con esto seguramente que se enfríe el planeta yo no tengo nada más que contarles así que muchas gracias gracias